¿Pero usted estuvo 30 minutos así lleno de sangre? Más o menos, como 40 por ahí ¿Y qué pensaba? Bueno, usted Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a Fact News Otra vez En el Movistar Arena Este es el que pidieron un montón Que parece que lo llenaron A tope, ahí Así que hoy vamos a reaccionar a ese video ¿Dónde te queda Movistar Arena, no sabes? En Bogotá Yo fui al Movistar Arena acá en Argentina En Buenos Aires Calculo que debe ser algo parecido ¿Serán igual todos los Movistars y todos los Arenas? Yo no fui a Movistar Arena No sé, yo me acuerdo que era como Nunca fui a una cancha de la NBA Pero era como Era así, era como una cancha de No sé, un estadio impresionante Ahí era acondicionado, todo tenía ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver este Me acuerdo que fuimos con Emi a ver a Andrés Calamaro Cosa rara Con aire acondicionado Nunca había ido a un recital con aire acondicionado Porque es todo cerrado Es más Yo creo que ni siquiera sabía que iba a un Movistar Arena Ah, bueno No sabía bien lo que era donde iba No sabía ni que era O sea, pensé que era así tipo campo ¿Viste? No sé Porque en realidad Sí, seguramente decía Movistar Arena Yo nunca le di bola Pero era como Como que Como estaba al lado de un club Del club atlético de Atlanta Yo dije Bueno, debe ser en un campo auxiliar de Atlanta Va a haber tierra, barro Todo así Si llueve No, y al final era No, pero cuando nosotros fuimos a la Calamaro En una park No había aire acondicionado No, no A la park creo que no hay Y Claro Y yo no caí en la cuenta De que Encima Claro Yo fui y dije Bueno, se arma el Pogo ahí Todo saltando así Minga Ya era un motón más grande O sea Pero lo que más sorpresa me dio Era que De repente venía La aire acondicionado Yo dije ¿Para dónde mierda le estoy? Yo dije ¿Dónde? El primer mundo Claro ¿Qué pasó? Despiérteme Despiérteme Bueno, vamos a ver Así que calculo que debe ser así Aparte debe ser grande ¿No? Sí Y debe tener más de 10.000 personas Bastante Vamos a ver Vamos a ver Este es de hace unos meses Este creo que es de Más o menos de cuando empezamos nosotros con el canal Ah, sí Domingo Ah, no, 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 no Bienvenidos a Fox News El único noticiero donde las noticias llegan cuatro días después Porque hay que Tendrán Todo en el camino Che, pero el Camilo ahí era mayor de edad ya Porque, ¿qué pasó? Qué rico, hombre César, una de la tarde, 39 minutos Los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sáchez Fueron anunciados por organizaciones de derechos humanos Deberían sancionarlos y vetarlos ya que no Realmente son irrelevantes Pero no El humor de límites al humor es muy difícil Hacer un comentario En el sentido de que el humor es algo completamente Que esos personajes no podían estar utilizando las plataformas Cuidado una bomba Que esos personajes no podían ir a la calle ¡Oh, no! Cupido y la arrechera de cuatro irresponsables Trajeron a la vida dos especímenes humanos Que al llegar al planeta cayeron en mundos muy distintos Sánchez, muy pronto, aprendió que sus mascotas Tarde o temprano dejaban de ser el mejor amigo del niño Para pasar a ser el mejor almuerzo del niño Pardo, en cambio, se preparaba para ser gente bien Algo así como usted no sabe quién soy yo, pero chiquito Una cosa piensa el burro y otra el que lo está engalmando Pues a la llegada de las espinillas, las barbas y los pelos A Sánchez le detectaron un beriberi de apellido muy elegante Y a Pardo le llegaron ideas de volverse pago Pero algunas distracciones menores Los alejaban de que sus destinos se encontraban Y mientras Sánchez usaba los días apoyando literalmente La flota de acarreos del Taita Pardo se daba la gran vida de niño rico insoportable Tanto que no se soportaba ni al vida Tanto Sánchez como Pardo nunca se habrían encontrado De no ser porque a los dos, vaya uno a saber por qué, les dio por ser artistas Chistoso el uno, mago el otro Pues chistoso sí fue Y aún no sabemos cómo, se ganó una millonada Pardo metió cuento y después de un par de trucos chimpos Se declaró el mago de la casa Los caminos de Sánchez y el mago estaban condenados a acusarse En alguno de los huecos a donde los dos Uno, pobre chistoso y el otro, mago arribista Insistían en volverse artistas Pero de la unión de un mago y un cómico Siempre sale la misma cosa Un no te creo Y hoy, aquí, en el Movistar Arena Recibamos con un fuerte aplauso A Camino Sánchez y Camino Pardo ¡Más Miu! ¡A la pelota! ¡Gracias! ¡Ah, qué chupa! Sí, sí, gracias Por eso te digo que parece un estadio de la NBA Así con varias bandejas, impresionante Gracias, muchas gracias Muchas gracias, gracias por estar acá ¡Qué chimba, qué chimba Bogotá! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, gracias. Oiga, qué locura esto. Chimba, qué chimba volver a hacer show acá en Bogotá, amigos. Qué bonito. Qué bonito. Gracias por estar acá. Qué bonito volver a Bogotá. El resto es una mierda. Bogotá es Bogotá. Bueno, ya. Tanto que nos costó el Movistar cuando andaba gritando. Gracias a todos por venir. Qué bonito todo esto que está pasando. Es un estado. Qué bueno que no se matara usted, ¿no? Qué bueno que... Qué normal. Hacían faltas noticias, yo dije, voy a dar una noticia. Oiga, qué piró tan bruto, Ñer. Uy, qué gonorrea cuando usted me mandó la foto y lo veo todo lleno de sangre. Dije, hijo de puta, el Movistar. Me va a quedar mucha plata. Como es que, buceo con tiburones y escalo montañas. ¿Qué no hago? Y casi se mata en el paño. Ojo, hijo de puta, mamá. Se desmaya y se va contra el vidrio. Sí, me fui para atrás contra el vidrio, se rompió contra la pared y me cayeron los vidrios en la cara. Es que por eso no están dejando entrar botellas de vidrio y porque las coge a cabezas. Y lo peor es que salió en muchos lados. Vea, yo acá tengo. ¿Noticias mías? Vea. Usted es una celebridad. Qué falta de oficio, hermano. Vea, ese Camilo Pardo, comediante de Fox News, tuvo grave accidente. Compartió fuertes fotos. Son fotos de la verga. Y todas cortadas. ¿Eso es de verdad? Vea, para que vean el periodismo tan hipoputa del país. Tiempo es esa. El espectador, Camilo Pardo, de Survivor, La Isla de los Famosos, sufrió grave accidente. El heraldo, Camilo Pardo, de La Isla de los Famosos, sufrió grave accidente en el rostro. Foba E, comediante de Fox News, sufrió grave accidente y lo confirmó con fotos. Camilo Pardo resultó ser un bobo y fue puta Camilo Sánchez. Yo tengo una, sí, Camilo Pardo, sufrió grave accidente. Se encontró con Camilo Sánchez. Oiga, qué bueno, qué bueno que no le pasara nada, hermano. Me asusté. Pensé que siga usted, amoroso. No, muchachos. Porque lo eso se desmaya y se rompe la jeta. Nos pusieron algo especial hoy aquí. Bueno, primero que todo, qué bonito que ya no esté ese hijueputa tela verde. Porque le voy a decir, a qué pena decirle esto acá ante 11.000 personas. Pero usted nunca supo cromar esa mierda. Oiga, eso siempre se vio. ¿Sabés que en el... Cuando vimos a los de Australia no tenían la misma foto de fondo? No, no me acuerdo. No sé, podrían poner en los comentarios a ver si es. Si es el Movistar a la nena o... No, pero viste que ahí le dijo que algo del cromo y todo eso, del recorte. Les parece que recortó ahí la cosa como cuando yo recorto nuestras miniaturas. Con los dientes, con los dientes, Javier Cite, recortando nuestras caras. No, vos las haces bien las miniaturas. Bueno, pero tengo que decir eso para... Yo qué sé. Horrible, hijo de puta. Qué pena que yo sé que tal vez no es el momento. Nosotros hacemos todo lo nuestro. Editamos, filmamos, miniatura, contestamos comentarios. Y así será. Así será. Ojalá algún día estemos editando algún video ahí. No, el momento en el que a Javi se le cayó la arepa, plum. Los bloopers del final del video ahí en la plaza. En la plaza Bolívar. Es más, yo he visto videos de niños de 8 años que croman mejor en YouTube. ¿Usted sabe lo difícil que es cromarlo a ustedes, graciao? Le sale en movimiento. Si se quedara más quietico de pronto. Claro, porque creo que Camilo Pardo, él es el que edita el video y todo eso. Hace toda la parte. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ah, ese sí se escucha. Ese fue cuando me caí. ¿Que apague en qué? Ah, ¿qué? ¿Dos luces? ¿Esas luces? Ese circulito, allá no ven nada. Ah, no lo paguen porque no ven. Severo circulo allá. Ah, muy de malas, malparidos. Desde acá hace bonito como mierda. Ah, ¿por qué no compraron abajo, hijo de putas? Claro. Severo circulito allá. Oiga, tenemos antes de... Tenemos localidades como la mamá de Sánchez. Sí. Tenemos también... La mamá de Pardo allá atrás. Qué chiva que mi mamá le cae más gente en él. Tenemos alcaldes por aquí a este lado, ¿no? Alcaldes. Alcaldes es la más pelle de todas. Sí, es una localidad horrible. Como los alcaldes. Tenemos violaciones también. Tenemos las cagadas de Dylan también, tenemos. Las cagadas de Archer también están por ahí. La mamá de Pardo también. Ay. Usted se me dice, si usted se le ha muerto, ¿qué es en el funeral, Mari? Le toca darle el pésame a su madre. Le toca enterrarme a mí y a mi mamá. No, no, hagamos el chisto, es que allá están nuestras mamás. Un aplauso para nuestras mamás que están allá. Tanto que han aguantado, ¿no? Sí, tanta vulgaridad suya, hermano. Sí, yo creo que nadie hay una mamá que la hayan echado más la madre que nuestras mamás. Y tal vez la mamá de ese señor. Ah, pero vea su accidente. Ya lo tengo acá, Perín. Vea, tengo en primicia el accidente de parte. ¡Ay, el sonido! Ya, fue su accidente. Ojalá hubiera llegado la ambulancia. Servicio tan malo ese. ¿Le tocó ir a sus papás? Sí, o sea, yo llamé a una ambulancia y me dijeron, no, se le demora, se le demora. Y yo, pero ¿qué hago? No sé, póngase un trapo en la cabeza. ¿Y cuánto se demora? No sabría decirle, hermano. Estamos llamando a un domicilio, hermano. Llamé a mis papás y yo dije, pues, el que llegué primero. Y mis papás llegaron por ahí 30 minutos antes que la ambulancia. Pero usted estuvo 30 minutos así lleno de sangre. Más o menos, como 40 por ahí. ¿Y qué pensaba? En usted. Lo mantuvo vivo el amor, entonces. Espera, espera, es que no lo escucho sin mirarlo a los ojos. Que yo pensé que se iba a arreglar un poquito su pelito para el Movistar. Parece una lesión. Parece John Travolta. No, ahora sí se parece a Claudia López a usted. Porque usted es George Clooney, mal parido. Pues al lado soy yo, sí. Pero me gusta porque todavía se parece más a su mamá. Listo, listo, bien. Listo, vamos a empezar con las mamás. Listo. Yo creo que hay de todo tipo de noticias. Uf. De violaciones. De pobres viejitos. Sí, está bien. De cosas que le pueden pasar si no se pone las pilas de mi perro. De cosas que le pueden pasar si no se pone las pilas de mi perro. Cosas que le pueden pasar si no se pone las pilas de mi perro. Cosas que le pueden... Yo sí pensé, algo importante tiene que pasar para el Movistar. Y tiembla, bien. Yo dije, eso es suficiente ya. Y ahí se bota una desgraciada por la venta. Yo dije, ya no quiero dar chistes en eso porque se caen. Tembló, ¿no? Tembló, tembló. Dice aquí, tembló. Fue un sismo de 6.1, dicen. La escala de Richard dijo 6.1. No, yo digo 0.5. Se estabilizó usted. ¿Estaba en su casa? Si estaba en mi casa, se sintió duro. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Lo entendí tarde. Estaba en el baño. Igual ya no había vidrio, entonces, ¿qué iba a pasar? Qué susto yo, me asusté mucho también. Es que estuve viviendo en un piso alto, ¿no? Yo vivo en el 13. Agachese y me lo muero. No, ese chiste. Ese es un chiste muy... ¿No leíste los comentarios vos el otro día? No. ¿Qué? Porque el otro día vimos uno de Hassam, donde hace un chiste con el 13. Y dejaban los comentarios ahí y decían, en Colombia nadie dice el número 13. Ah, no. Porque algo de agachese y me lo no sé qué. Y yo buscaba, decía, ¿qué será lo de la mala suerte? No, pero lo de la mala suerte es como que en todos lados dicen el 13 de mala suerte. Y busqué, busqué, busqué hasta que lo encontré. Ah, es como acá, conocés a Marcelo. Claro, ¿conocés a Marcelo o qué Marcelo? Agachate y conocelo. Bueno, me salí porque soy de acá, ¿no? El del 13, mirá, 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 así estoy como él, mirá. Entonces acá nunca nadie dice Marcelo tampoco. Acá nunca nadie dice, ¿conocés a Marcelo? Vos no podés decir qué Marcelo, no podés decir qué Marcelo. Porque fuiste. ¿Diste palmo, viste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque una muchacha venezolana, ella, pues no, hay un video muy impactante. Es que los venezolanos salen por donde pueden. Es que mientras iba cayendo alcanzó a enter dos manis. Bueno, ella, una mujer decidió votarse desde un séptimo piso, madre. No decidió votarse, perdón. Como que estaba encerrada, no pudo salir por la puerta del apartamento. Entonces, pues, dijo, ¿qué más hago? No, pues, por la ventana, ¿no? No, 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 es mentira. Era muy fan de Spider-Man, la semana. Pues se resbaló y cayó desde el séptimo piso al primer piso. Murió. Si hubiera quedado ahí, no pasa nada. Es que seguro fue, sí, obviamente, pero seguro fue un ataque de pánico. ¿Qué le digo? Sí, ella dijo, si me quedo aquí, me muero. Acá pasó también hace poco, ¿no? La desesperación, la desesperación. ¿Acá no pasó hace poco? ¿Quién? En Buenos Aires, de que se estaba prendiendo fuego, no sé, es un departamento o algo, Y si me salgo también pero voy a pegar re duro Y es raro también que esté encerrado en un apartamento Eso también me parece a mí sospechoso Que no pueda salir de un apartamento Pues salir pudo Hay como una peoría Dice que ella se quedó encerrada porque Ella se había quedado como con un pelito Entonces quedaron como a ver películas Quién sabe qué películas Quién sabe también Las torres gemelas Que este hombre pues del que era el del apartamento Salió, o sea salió por la mañana Pero en el apartamento era como Tenía roommates Y pues él no sabía pues que había una mujer Entonces cuando salió el show seguro Pues de tanto No hermano se fue a trabajar y en algún momento tembló También salió a la calle y miró el celular Y decía a ver qué Sí hermano, ay ese es mi edificio Ay que chingo Ay yo me estoy culiando Pero si es así también queda una gran lección Sí, hay un celular que es medio así como un librito Ah pero yo pensé que era al revés, para arriba No, no, no Que se abre así y es toda una sola pantalla No sé cómo termina siendo toda una sola pantalla Pero termina siendo toda una sola pantalla No, nunca callo eso No Acá no En la high society de Argentina Un chocoleta, ¿no? La chocoleta La chocoleta ¿Cuál? Mujeres Perdón por lo que voy a decir pero es lo que aprendí Pero si cuando vayan a culiar con un hermano esto Pues cuando acaban de culiar váyanse Pidan a un Uber y se van Pidan a su Uber Que se quedan ahí a correr riesgos Murió una venezolana Bueno Ahí está No, pero que se ríe No, lo digo de verdad Triste Triste, triste Menos malayertos Vea, esto pasó en Facatativa Aquí nomás ¿Hay gente de Facatativa? Tan lindo esto Bueno Están en Facatativa como en una fiesta Y dos hermanas facatativeñas Se empiezan a pelear por una chaqueta Sí, como de ahí están Voy a poner la chaqueta No, esa no es su chaqueta, es mi chaqueta No, ¿cómo que es su chaqueta? Es mi chaqueta Se agarran por una chaqueta Porque en Facatativa hace frío Se agarran hasta que una de las hermanas Dice ¿Qué? Es mi chaqueta Y la cobia apuñalada Y se tiró la chaqueta La bruta Se sale corriendo Hacen un plan candado Afortunadamente la atrapan La hermana murió No hace tanto frío tampoco Claro O sea, yo le creo que la pelea Llegué como hasta Que es mi chaqueta Que no, que es mía 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 Hasta por ahí Yo le dije Una cachetada No, no La cachetada Se la va algo O sea, para no llegar Se la va algo Bueno, sí Son hermanas Las hermanas se pegan Es que lo que pudo pasar Fue que alguna le pegó Una cachetada Y la otra Así Chin, 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 chin Y ahí va usted En esa ambulancia Yo creo que la cachetada Fue una excusa Por unos pantalones Claro No, pero no viste Que acá a veces Hay cada cosa insólita Y que se pelean Fueron a jugar al fútbol Y se acuchillaron Porque uno le gritó El gol al otro Sí O porque se llevó Uno se quería llevar La pelota Y el otro O en la ¿Cómo se llama acá? Las peleas de las calles ¿No? El colectivero Con taxista Taxista Ah, sí, también Me encerró Y porque te encerró Me encerraste Y ves un video Del tipo que bajó Y pum, pum, pum Yo una vez Me tomé el colectivo Para ir a trabajar Al hipódromo Y uno lo encerró No sé qué Supuestamente Lo había encerrado No, mirá No lo había encerrado En la estación Lanús No lo había dejado subir Ah Porque me parece Que salían de bailar No había dejado subir Bueno En la estación Pompeya El tipo No sé cómo hizo Llegó antes Paró el colectivo Subió Y le recabó Trampada al colectivero El mismo tipo Eso, eso, eso Una locura Y sí Una locura ¿Cómo podemos comparar? O también el que he visto Que le rompen así Los vidrios Menos mal Que no voy más ahí Esos lugares así Son como cuando Hazam nombra Los barrios ahí De Bogotá Los barrios Nieros Así, una cosa así Entrás No sé si salís Lo que pasa es que Donde yo tomaba el colectivo Había un boliche ¿Te acordás? Claro Y ahí salían todos Un boliche De mala muerte Entonces Todos los que íbamos a trabajar A las cinco y media de la mañana Nos tomamos el colectivo Con todos los que salían En pedo borracho Dado vuelta Les debe pasar allá también Que allá van a trabajar temprano Era horrible Los días hicimos el video Del desayuno Y viste que estaba Huguito de QPA Que decía Son las siete de la mañana Estoy acá Los colombianos todavía No se levantaron No Dejaron un montón de comentarios Diciendo que Van a trabajar Antes de esa hora Tipo seis de la mañana Entre las seis y las siete Muchos van a trabajar Lo que pasa es que Hay un montón de gente Que trabaja muy temprano Yo en una época Estaba que salía a las cinco Cinco y media Y ahí va Es como que por horario Va una bandada de gente Que sale a tomar el colectivo A las cuatro y media Otra que sale Mi hermano Toma como las cuatro y media Otro a las cinco y media Otro a las siete Y bueno Después quedan Los que tienen que ir Entran a la oficina A las nueve y a las diez Eso sí Pero después Hay gente que Está volviendo de trabajar ¿Cuántas veces Yo tuve colegio de noche? No, es así Es así Pero a veces Pasa esas cosas Medio insólitas De esas peleas Como decir Eso acumulan cosas ¿Habes hablado de Blu Radio? Que están haciéndonos competencia Los de Blu Radio Que están haciéndonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos una noticia En la que Blu Radio Estaban regalando boletas Para expovirnos Al que adivinar El número de muertos Ah, también habíamos hablado Hace dos semanas De la patinadora Que mató a un man en carece Los Meritristán Exacto Estas chicas de Blu Radio Decidieron entrevistar Al hijo de los Meritristán Le hicieron unas preguntas Que la gente está indignada Porque dicen que están ¿Cómo se dice? Siendo unas perras No, es que sí Son unas desgraciadas Sí, pues que están Están explotando el dolor Y revictimizando Pues el asesinato El feminicidio Pues como por Sí, por generar periodismo Entonces Entre una de esas preguntas Es que usted Imagínese que usted Un mal parido Le mató a su mamá Que ojalá no Que ojalá no Me dolería mucho Me dolería en el alma Y yo lo llamaría A hacerle una entrevista Y que lo llamen Y entre las preguntas Le dijeron como Venga Pero si las señales Estaban ahí ¿Por qué no se lo tomaron ¿Por qué no se lo tomaron En sech? ¿Dónde quedó El empoderamiento De ella? ¿No era ella Una mujer empoderada? ¿Por qué creyó Que podía cambiar A un hombre así? Y le dice también Las parejas de su mamá Tenían que ver Con negocios ilícitos Trago y violencia Como diciéndole ¿Qué esperaba, no? Y el chino está así Con el celular Pero me van a dar Boletas para expobinos O no me van a dar Boletas así Sí, sí, sí Son unas desgracias Camila Zuluaga Y Claudia Palacios No, pero dijeron Sé quién es Claudia Palacios Pero dijeron Que hace dos capítulos Lo habían dicho Ah, bueno Ah, viste Por no ver en orden A veces hacemos todo mal Todo mal hacemos Un saludito De parte de Fox News De parte de Fox News No nos quiten El trabajo, por favor Y esa vieja Es periodista, ¿sí o no? Pues sí Se supone que es una periodista Estudiada Una periodista graduada ¿Hay algún periodista Aquí en el público hoy? Preferiblemente Aquí en Platea Ojalá con Platica De la Platea Por acá, por acá Abajo hay periodistas No hay periodistas Oiga, todos los periodistas Son pobres Vea, ya hay un Hola Hay que prender el micrófono Amiga periodista Toda mala Periodista Primer semestre Ay, es que yo trabajo En Blue Radio Qué pena Ay, es que yo soy bruta Esa es la tesis Y no ha podido ¿Cuántos periodistas Se necesitan Para prender el micrófono? ¿Aló? Ya ¿Aló? ¿Aló? Que viva el periodismo nacional ¿Ya te grabaste de periodista? No, me falta un semestre Muchas gracias Falta el semestre Falta el semestre Y aprender a manejar Los utensilios Todo ese semestre Es manejo de micrófono Como cogerlo Como tan Poner las pomitas ¿Cómo es tu nombre? Cristina ¿Qué opinas O sea ¿Qué opinas De esta señorita Camila Zuluaga? Tú ya Siendo casi periodista Bueno Primero acepto Que ya no trabajaré En Blue Radio Si me lo piden Después de esto Yo trabajaría en Blue Radio Yo también Si me llama Camila Yo voy Con esos chistazos Que hace esa hijueputa Es que siento Que fue muy amarillista ¿Sí? O sea Ella Pero es Blue Radio No Por eso le faltó Al nombre de la empresa Si me entiendo Le faltó poder Yo personalmente Cuando vi la entrevista Me dio mucha rabia Porque se agarran de eso Genuinamente Como que les faltó decir Que son unos Vos hijueputas Por no cuidar a la mamá Uy pero es que ¿Qué pasa con los periodistas De este país? Oiga son Soes Oiga son Una vaina Atroz Horrible Esto es malparido Claro Por eso lo dejan Re criticar ¿Ahorita Este capítulo Sale el viernes? Ojalá No creo Ojalá Cuando salga Porque lo que yo Que a los dos días Blue Radio Comediantes de Fox News Se burlan De una muerte Horrible Amarillistas De mierda ¿Cómo se burlan Y no regalan Boletas Para Expo Vino Horrible Gracias amiga ¿Cómo era el nombre De mi amiga? Amiga Cristina Gracias Gracias Ya quítenle el micrófono Por favor Oiga me gustaría Que dejárame Por favor Un poquitico Prendidos Para verles Sus hermosos rostros Así Oiga tan lindos Que son ustedes Bueno Este Apágueme Este Un circulito Adiós Y si puede Saque Así Se imagina Que esas periodistas Le hubieran entrevistado A usted El día Que se rompió La cara Que me hubieran preguntado No sé Le dirían algo estúpido Es verdad Que ese vidrio Fue comprado Con dinero De narcotráfico A mi sabe que me alegró No me alegró Su accidente Para nada Pero yo dije Eso le pasó Le faltó Por no ser humildeñero Perdóneme Yo le digo Esto antes 11 mil personas Pero usted hubiera tenido En ese año En vez de ese vidrio Una cortina Papá Claro Como se debería Una cortina Delfincitos Como la que tengo En mi casa Usted no se rompe Hermano Le faltó humildad Porque usted compró Ese vidrio Con dinero En narcotráfico Pero vos sabés Que yo el otro día Casi me mato Acá en la cosa Porque Me rompe la cortina No porque nosotros Tenemos cortina Pero Quedó grande Para Quedó como muy por el piso Casi me mato El otro día Bañando a Elena Pisé la cortina Y la pisé con los dos pies Casi me hago pelota Dios mío Y sabés que me acordé Con esto que decían De las preguntas Que le hacen ¿Te acuerdas el video De Mirta Legrán? O sea Mirta Legrán Es una señora Acá que tiene un programa De televisión Hace 500 millones de años No sé 50 años La señora Tiene más de 90 Mirta Legrán Que tiene como 95 años Una vez dijeron Que Amparito De allá Era como La Mirta Legrán Bueno Pero Mirta Legrán Como 20 y pico de años Es una memoria La vieja 50 años Y una vez tenía No sé Antes que nacíamos nosotros O cuando nosotros Éramos chicos Había ido Un muchacho Que había matado A los padres Ya que estamos Con Fañú Vamos a meter Todas las cosas Un muchacho Que había matado A los padres ¿Vos no te acuerdas Ese video? Que ella le dice Bueno acá Empezando la charla Está el video Ponga a Mirta Legrán Y no sé Alguien que mató A los padres Después estaba En una asociación Ah puede ser Puede ser Pero Ella le dice Vesta Vamos a hacer La entrevista Acá Yo soy una persona Así como de calle El que aclara Que es de calle El que aclara Que es humilde Es porque no lo es Porque si no No tenés que andar Aclarando nada Nosotros estamos diciendo Somos unos argentinos Humildes acá Y bueno La cuestión es que Le hizo Tu introducción Tu introducción Que ella le iba a preguntar De a poco No sé qué Que si Él se sentía incómodo Se podía No sé qué Y la primera pregunta Se le preguntaba ¿Por qué mataste A tus padres? Y hasta ahí llega Hasta ahí vi el video O sea ¿Por qué mataste A tus padres? ¡Aza! Se la metió de una En su lado Claro ella Pero Veanlo el video Si pueden Le hizo tu una introducción Que parece como Que le iba a preguntar Algo Tranqui ¿Viste? Así tiene un montón De preguntas Pero te la mete así Pero también muchas Muy desubicadas Preguntas Ha preguntado Muchas Sí Y bueno Pero es como que En ese cosa Pero a veces Algunos les preguntan Lo que nadie les pregunta ¿Viste? Y a veces también Se van de mambo Como todo ¿Viste? Nadie es perfecto A ellos A esos periodistas No les podés preguntar nada O a esa gente No le podés preguntar nada No Yo creo que muchos Van a esos programas Ya Como que está Escrito Lo que le podés Ya saben Lo que le van a preguntar Sí seguramente Y la tipa esta A veces Yo creo que les mete Un Por ella No me vengaste a hablar Porque yo sé que Su ducha también Tiene vidrio Porque yo me he bañado ahí No Lo que sí es verdad Es que era vidrio De mala calidad No Pero es que usted También mire esa cabeza Hijo de puta Y mataron A disparos Mataron a los candidatos A tiros El señor Fernando Villavicencio Lo mataron a tiros Tenían tiro Creo que se lo había leído ¿Villavicencio? Creo que lo había leído En Ecuador En Ecuador Lo mataron Ah no Fernando Villavicencio ¿Ves? Por no llegar a leer Ah sí 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 Eso sí lo vimos A tiros El señor Fernando Villavicencio Lo mataron a tiros Pues Ecuador Ecuador se volvió un caos Es que imagínese Es como si hubieran matado Algo así No tan así Pero es como si hubieran matado A Petro Y fue como Fue como una banda ya Como de narcotraficar Sí Una banda que se llamaba Él dijo Él dijo que lo tenían amenazado Vía las amenazas De alias Fito ¿Alias Fito? Fito Fito Pais ¿Cómo ha cambiado ese Fito? Y ya que el man lo llevaron O sea el man lo dispararon No se murió Y lo llevaron A una clínica Que se llama La clínica de la mujer Ah pues por eso No lo pudieron salvar Se confundió el doctor Dice No, ahorita estoy atendiendo A una niña con síndrome Aunque no yo ahorita mismo Solo atendemos mujeres Se acaba de botar Una muchacha De un séptimo piso Ahorita yo no ¿Será que solo atienden mujeres O solo atienden mujeres? O sea todas las que atienden Son mujeres Todas las que atienden Son mujeres Y llega el man Eso seguro Quién sabe dónde está Y el man Pero traje un pollo ¿Se acuerdan que nos inventamos Una sección que era Si va a matar Mejor mate un viejito Si era Pobres Pobres viejitos Pues Mataron un viejito Esto pasó Están tirando Toda la Sinfo que la gente pide El loro Le quitó la vida A el papaya El papaya El papaya Era un señor Un adulto mayor Como de unos 70 años Pero usted ¿Para qué con 60 años Le digan el papaya? Es que era No era cualquier viejito Pues vea que Se agarraron Estaban en En una playa Y se empezaron a agarrar El man Probablemente El man mucho más joven Se empezaron a agarrar A puños Por un problema De drogas Porque aparentemente Los dos Eran Expendedores De drogas Vendían acetaminofén Y profén Para todos los viejitos Del bar Se agarró con el viejito Lo empezó a agarrar A puños Se empezaron a agarrar Y lo empezó a llevar Para armar Y lo ahogó Y mucha gente Mucha gente Grabó videos O sea Hay por lo menos 15 videos Hay uno debajo del agua Y todo así ¿Y por qué no lo ayudaban? Pues eso es lo que O sea Quieren de hecho Demandar a una de las personas A algunas de las personas Que están grabando el video Grababan el video Y decían Ayúdanlo No Pero usted queda así Es que hay que también Ponerse en los zapatos En las chanclas Porque están en la playa Usted ve que están Dos manes así Re peligrosos Uno matando al otro Usted va ahí Y se le metió a esa pelea Pero tienen drogas Yo solo no voy Si yo veo que están matando Un viejito Yo no voy solo Pero si yo veo que usted También está Pues yo le digo Vamos O sea Entre los dos Y le digo No solo usted Otros dos que estén por ahí Vamos O tomarnos una pola Yo no Si va a matar Mate un viejito Y si ya va a matar un viejito Ojalá mate uno que vende drogas Vea que le tengo Uno a esta sección De pobres viejitos también Pero usted no lo mataron Afortunadamente Se murió Pasó en España Una adulta mayor Ya bien mayor De 71 años Le decían La sandía No me entienden En España En España están pasando Por una ola de calor Que está demasiado fuerte Y ella estaba En su casa Tenía mucho 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 calor Y tenía el cosito Para rociar alcohol Uy alcohol Y que rico Rociarse alcohol Se rociar alcohol Y uff Bien Se refresca Y está re tranqui Y uff Ya ahora si Vamos a fumar un cigarro No Se prende en fuego Manténlo prendido No lo dejes apagar No entiendo El alcohol Pero no entiendo El alcohol Sin querer Se tiró alcohol Si Viste como Cuando te tirás agua En un parque Diversión Te tirás agua Que tenés calor Usás el No me acuerdo Como se llama El difusor No se Como se llama El spray El spray Para tirarte agua Bueno Tiró el que tenía alcohol Ah Se equivocó Y no olfateó Que tenía alcohol Yo que se Nunca tomó nada La señora Con solo refrescarse Cosas que pasan en España Que se yo Se incendió la cuchita Se incendió Y con ese calor Se echó más alcohol Toda bruta La iglesia Obvio que si usted Se echó alcohol Para que prende un cigarro Pero es que Usted ¿Por qué no se echó agua? De pronto Pensó que era agua Claro Por eso Bebe Yo pienso como Como Sánchez Pero Apenas usted se echa O sea listo Yo le digo Que usted confunda El agua Voy a decir lo que dije yo Pero apenas usted Se echó un poquito Usted se asciende Pero es viejita Por eso la señora Estaba dando el whisky Y ya no le daba Tenía síndrome Aún también Menos mal Horrible Pero como siempre Menos mal Era viejita Que tal un niño En esa Horrible Si porque un niño Fumando Que cagarse Imagínese el susto Cuando se fumó El cigarrillo Uy usted Yo creo que usted Se siente caliente Así todo el cuerpo Entonces así Uy la viejita Uy como no sé Volví a sentir calores Uy este calor Que me entró Uy Roberto Roberto venga para acá Uy Roberto Tómese una pasta Pero es que mataron A papaya Es que hay una Pero es que siempre Pasa lo mismo Este es una noticia Pero hay que leer Mucho para entenderla Y no la ley yo Y no leí Pero yo sé que Todo el mundo sabe Y todo el mundo dice Pero siempre en Radio Dicen cualquier mierda Porque nosotros no Algo está pasando Con el grupo Aval Si les pusieron una multa Como por 80 millones De dólares Por algo Algo Esa es la noticia No Que noticia tan chiva Pero usted debería saber También porque usted También es periodista No porque pues Si yo no entiendo Pues no me pongo A abrir la agenda Pero era para hablar Porque es que es importante Porque el tiempo Y Caracol Están ocultando Esta información Y creo que Caracol Tiene una suita Aquí VIP Me suena Esa empresa Y creo que La estamos como cagando Y creo que Un saludo Para la gente No pero si Fue con los casos De Odebrecht Fue que los manes Nos ayudaron A pasar toda esa plata Entonces O sea ellos sabían Lo que estaba pasando En Odebrecht Sabían toda la corrupción Que estaba pasando Y ayudaron a A campañas Políticas Como la de Santos A varios partidos Le entraron platas De Odebrecht Y estos hijueputas Sabían Presuntamente Gracias Gracias por salvarnos La vida Gracias por salvarnos Están hablando De Argentina Y yo tengo esa duda Yo escucho la palabra Corrupción Y digo Están diciendo Lo de Argentina Para presta atención Dani Es que no están untados Es que creo que Avalde es dueño Del Caracol Y el tiempo Creo Entonces ahí paila O sea cuando usted Lo compra Chao Un saludo Y tu ARCN No mentira El periodismo No debería ser así El periodismo No se debería poder comprar Obviamente pasa Pero no debería Y eso es lo que pasa Que ocultan la información Y pues la oculta Es muy difícil encontrar Y saber la ciencia cierta Que fue lo que pasó Porque pues todos Lo están ocultando Pero pues nadie que tienen plata Son los dueños De todos los medios Pues por eso Caracol y RCN Y todo Qué pena Porque yo sé que ustedes Me han dado trabajo Y todo Pero esos hijueputas Son así Y lo manejan Todos los hijueputas políticos Manejan esa mierda Y los empresarios Que manejan Caracol Que manejan RCN Que manejan los medios Pues son los mismos Que meten plata A las campañas políticas Y pues todo el mundo Está ahí untado arriba Y ellos nos manejan Al antojo Lo que quieren Y nos dan a leer Lo que ellos quieren Y nos ocultan Todas las vainas Y nos cogen de maricas Eso es lo que pasa Con los niños Acá en Colombia Muy bonito Lo que acaba de decir Amiga Cristina No te vendas No se va a prender Un hijueputa micrófono Sí, sí Sí, sí Ojo Está todo Hay un capítulo de ellos Que creo que se llama Los medios están comprados Todos Los que van para un lado Y los que van para el otro Los que apoyan a uno Y los que apoyan al otro Sí, sí, sí Sí, porque después Cuando intercambian gobierno Te das cuenta Que se da vuelta una cosa Se da vuelta la otra Y vos decís ¿Qué pasa? Al final somos todos Pasando mucho tiempo Desde que existen Los medios están comprados Y uno se entera De lo que ellos quieren Que uno se entere Pero es que ellos saben también Yo no sé qué O sea Hay una parte Que yo no le echo la curva Como algunos periodistas Trabajan en Caracono En las estaciones de radio Algunos Pues porque si los manes Se ponen a abrir la jeta Como nosotros Pues los echan Y su familia vive eso Y es más Algunos los matan Y en este país Pues a Garzón no lo mataron Por ponerse a averiguar de más Y lo matan Chicos El otro día me bajé un video De ¿Quién es Garzón? De Diego Andariego Que nos dejó reaccionar A sus videos Otra persona más Que nos contestó el mail Diciendo que podíamos reaccionar A sus videos Y todo Buena onda Jaime Garzón Es un periodista Para periodizar Así humorista Era Claro era Y lo asesinaron Ya por la década del 90 Así que Tengo el videíto Donde cuenta toda la historia De Jaime Garzón Que vamos a reaccionar La semana que viene Así que Viste Por decir cosas Como en todos lados Acá un montón hubo también Si Si ¿Cómo se llamaba el periodista ese Que era Que era Divino era de cara ¿Cómo se llamaba? No Pero yo era más Tirame más datos Dani Uy ¿Cómo se llamaba? Ah Si Ay Dios Juan Castro Juan Castro Juan Castro No se suicidó Sí 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 Hay gente a veces Que se suicida Pero Estuve mirando Un videíto De un montón De periodistas Que supuestamente Habían fallecido Y Por suicidio Por muerte natural O famosos Y después decían Que no fallecieron Por esto Si no fallecieron Porque estaban Investigando A este gobierno A otro gobierno Y era un compilado Un montón de gente Sí Y para todos lados No necesariamente Ni de un lado Ni del otro Ni la grieta Y todo eso Es como que siempre Pero bueno Pasa que lo que da bronca Es que digamos Está el dicho ese Que dice que Vos podés matar A las personas Pero las ideas Quedan igual Que es lógico Quedan Pero también te da bronca Porque matan a las personas Y después la idea queda Pero después está todo Siempre tan Tan corrupto Y manipulado Que al final Te terminás dando cuenta Es una mafia la política Te terminás dando cuenta Que Nada Vamos a seguir viendo Bueno Entonces sigamos igual Más bien Pero es que también Usted convece a la gente No, no usemos más El grupo Aval Pero es que es horrible Lo que pasa Es horrible este país Es nuestro país ¿Usted tiene cuenta En el grupo Aval? Yo tengo un X Millonarios Millitos de la luna Se pasó algo muy chistoso Ahí fui Cazando la onda Sí, bien, bien Viva Millos Vea lo que genera usted Hermano No, lo que genera La pasión del fútbol Lo que genera El mejor equipo No El Campín queda aquí al lado Por favor Le prohibieron la entrada A los comandos azules Que es la barra más representativa Que tiene como millonarios Y ahora están todos acá Por lo visto Le prohibieron la entrada Al Campín Ay, intensa Qué fastidiosa Gracias, Maduro Con gusto Cuando quiera Así se solucionan las cosas En este país El que quiere hablar Lo callamos El 7 de agosto Un partido de millonarios Acá jugó contra el Tolima Y metieron Los hinchas Querían meter un ataúd Con un muerto Al Campín, marica Ellos lo vieron Como una acción muy bonita Pues porque era El cadáver de uno De los de la barra Era, vea Le decían El monito Yo no sé por qué Pensaron que iba a ser Muy fácil entrar el ataúd Es más Lo hubieran llevado Sin el ataúd De pronto no entran Así como que lo hubieran llevado Así Está borracho Así abrazado Que alguien le muera La cabeza Tiene Touret Tiene Touret Le muera en el bracito Así Pues marica Los manes llegaron Con un ataúd No los dejaron entrar Y se agarran Una gonorrea Le pegaron a policías Y todo Agredieron Se levantó el muerto Y todo A pelear Es que tenían Una bonita intención O sea Al menos esta vez Estaban entrando Un muerto Y no sacando Un muerto Bueno No sabes lo que yo Digo Bien Bien El lado positivo Punto para millonarios Punto para Los comandos Pero hay alguna ley De verdad Que uno no puede entrar Un muerto O de pronto No lo dejaron entrar Porque no tenía boleta Claro No era socio No y lo que pasa Es que lo dejan entrar A este partido Lo cogen de parche Lo empiezan a dejar Entrar todos No y el monito Todos los partidos Habrá entrando Marica Pero hablo bien Será que Habrá una ley Porque acá Yo sé que aquí Decía no pueden entrar Menores de A O menores de 14 años Pero no decía No puede entrar muertos Pero si el muerto Es un niño Baila No puede entrar ¿Hay algún abogado presente? Vea ya están levantando La mano Bule allá atrás Por allá hay un abogado Hola ¿Cómo te llamas? Perdón Sofía Ok ¿Cuántos años tiene Sofía? 23 ¿Eres abogada también? ¿O estudias con la otra Que no se ha graduado tampoco? No No soy abogada ¿Ya eres abogada? O sea Estoy estudiando Pero pues No soy abogada Pero soy una dura Soy una dura ¿En qué semestre estás? ¿En qué semestre estás? Eh No ya Terminando Entre muchos semestres ¿Qué dijo? Que entre muchos semestres Un nace es una vaga Sofía Sofía No esperen Respeto con Sofía Por favor Sofía ¿Tienes el número De tu profesor o algo? ¿Qué universidad es Sofía? Javeriana Ok ¿Sabes? Si existe Alguna ley Que prohíba Entrar un muerto Al campín O abiertos así Yo no sé De ninguna La verdad El campín es la cancha Ay huevo Pasé por el micrófono No la periodiza Por favor Yo no conozco a ninguna Dijo Tendría que hablar más Como abogado Decir ¿De cuánta plata Estamos hablando? No Ah no Ah no ¿No es así? Ah Uy quedó grabado No todos los abogados Ah no No todos los abogados No Obviamente que no todos No 99,9 Pasen el micrófono A la niña con síndrome Venga un abogado Un abogado Un abogado De verdad Es para salir De la duda Es para salir Vea aquí Este más se ve seguro Vea aquí Una buena respuesta es ¿Tenés tiempo para que te responda? No, no Dejada, dejada Dejada No se puede A ver ¿Cómo te llamas? Sebastián Sebastián ¿Cuántos años tienes Sebastián? 27 ¿Y ya eres abogado? Sí señor ¿Hace cuánto es abogado? Sí señor juez Hace 4 años Hace 4 años Eso rápido la carrera ¿Alguna ley? O sea, ¿está mal Entrar un muerto? Lo que pasa es que Los muertos tienen que estar En el lugar adecuado De un muerto No en ningún otro lugar Porque sería un problema De salud pública Ah, es un problema Claro Claro, claro No, yo no conozco Ninguna Claro, el tema es Cómo llegó el muerto Hasta ahí Claro ¿Quién no lo velaron? Claro No hubo velatorio No pasó el amor De nada Pero ¿Sabés qué? Acá hace poco Algo quisieron hacer también ¿Qué pasó? Con el que se había muerto No me acuerdo Si un barra brava No sé qué Algo 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 también No me acuerdo La noche Creo que no fue lo mismo De ir a la cancha Pero Si no Algo habían querido hacer Con el cajón de alguien No sé Que si lo querían llevar No sé Algo también habían querido hacer O cuando muere un chorro Que van con la moto Caravana Y caravana Y caravana Y en pedo Pero era algo así Pero no sé qué querían hacer Algo extraño era Vaya culiadón Que le ha pegado a Sofía Sebastián Sebastián ¿De qué universidad Va a ser grado usted? Corjeta de Olozano Tómalo En tu cara Javeriana Ahora entiendo Porque yo decía Pues También porque no les dejaban O sea Como pues Entrenlo ahí un ratito Para que vea el partido Porque era el amigo Para que vea el partido Está muerto Pues pues Para que lo vea Entre comillas O sea pues Porque era el amigo Es como si usted Se hubiera matado en el baño Porque lo querían velar Yo lo hubiera que yo Enraer acá un poquito Pues como para Sí ahí A mí me velan en la cancha Cuando me muera Me entierran ahí Quiero que me cremen En la cancha Iban con pala Para enterrarlo Ahí al lado del arco Ay Dios mío Y a veces pasan Esas cosas Viste Esas cosas Y yo hago acá el show Uy sería re feo Re incómodo O sea a mí me hubiera molestado Que si usted se muere No me lo dejaran traer A esto tan importante Mal Pero es un problema De salud pública Entonces Ya despierto No se muera por favor Sería re chistoso Pero ahora entiendo Claro si es un problema Si usted no puede andar Con un muerto por ahí Mago de puta Uy sería muy bueno Todo el noticiero es Bueno gracias Sebastián Señor abogado Don abogado No mentira Sofía Sofía hay que terminar Todas las materias Que te faltan Y En Barranquilla Una chica De 36 años Cogió un taxi En Barranquilla Lléveme a tal lado Que es donde vivo yo La lleva el taxista El taxista le dice Son 17 mil pesos Y la señora Uy Eso está muy caro Yo no le voy a pagar Tanta plata 17 mil Me parece una exageración Y el taxista le dice Eso es Eso es lo que cuesta Y si no me va a pagar La devuelvo A donde la recogí El taxista acelera Para regresar Y la vieja Perdóneme Pero yo vivo acá Abre la puerta del taxi Y se bota Porque ahí era donde vivía Si 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 Pues La pobre muchacha De 36 años Se murió Y no le pampó la carrera Y el piro la subió Y fue y la dejó Y la recogió El pe puta Pero no tenía Para pagar Eso fue lo que pasó El taxista lo están buscando Y también como están Investigando A ver si el taxista Tiene algo de culpa ahí Si es que no No tenía huertas O algo así Si si Están mirando A ver si el taxista Tiene alguna culpa Ahí con la pobre Chica Hay algún abogado No yo creo que si Es una exageración Con devolverla Porque además pues Iba a gastar más gasolina Y todo Pero también Pues es un guaputa taxi Si uno le dice Al taxista Deje y manca Y el taxista no la baja Y se arranca Para otro lado Eso tiene que Ser algún tipo De secuestro No sé Creo yo Sofía Puedes pasarle El micrófono acá No demore la oportunidad Demore la oportunidad Es tu oportunidad Sofía De reivindicar A la universidad Javeriana No 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 Por favor Podría Sofía Tengo la pregunta Tengo la pregunta Podría ser una especie Como de secuestro Porque no la dejó Bajar ahí Donde ella Se tenía que bajar Sí Sí Obvio Sí ¿Sabes? Sí Sí Claro Yo hubiese dicho lo mismo Sí Obvio Obvio huevón O sea O sea Si tomas un taxi O sea Es que el primer delito Es coger taxi O sea Por ejemplo Allá los taxis ¿No tienen así como El marcador De la plata que va? No sé Porque Acá no sé Acá hay dos taxis Vivimos ahí dos taxis Lo tenés que llamar por teléfono No hay tres Cuatro Y por ahí lo despertás de la siesta Y te pasa eso Te rompiste la cabeza Y toma taxi Pero Allá en Buenos Aires Y calculo que acá en Córdoba En Córdoba capital también Tiene como el coso que te va diciendo Y vos vas viendo Taxímetro Claro Ya cuando te subís Pum Baja bandera Se llama Pum Aparece el numerito ahí Ya te querés cortar todo Carísimo debe estar eso Pero la gente ya no toma taxi Toma Uber Y va Y va Y va Pero la cuestión es que ahí te va diciendo Cuánto va Cuánto va Y vos sabés cuánta plata tenés O sea Acordate cuando nos volvimos Del parque Lague en Río Janeiro Cómo le daba vuelta el taxi Metálico Oh sí Sumaba El viaje más caro de la vida Sumaba Yo decía Pero la puta Me bajo y camino Me bajo y camino Me bajo y camino Me bajo y camino Un calor Me bajo acá Dijo Javi Me bajo acá Faltaban cinco cuadros Un trancón ahí Terrible No sí Pero bueno Bueno pero Pero va Y va pasando un numerito Entonces vos sabés cuánta plata Tampoco Y yo qué sé No sé cómo me falló No se quiere hacer el vivo Viste Es una situación rarísima Por el taxista ahí Es una situación rarísima Porque si no te quiere pagar Es un ¿Qué haces? Se genera un Un inconveniente Ahí Un Altercado Aparte ¿Qué haces? O sea Porque ¿De qué va a ser el tipo ahí? Más que devolverla Viene alguien y me dice Javi Javi Quiero clase de piano Pero no te voy a pagar Y yo digo Bueno Te enseño para el culo Te enseño mal Te enseño tu instrumento No 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 le enseñé Esas situaciones Deben ser rarísima Pues coger taxis Ay Sofía Ahora sí no se va a graduar Sofía Se bota de la silla Sofía Podrías Justificar tu respuesta Justificar tu respuesta Mejor me quedo así Mejor Ah pero está aprendiendo Sofía Ah pero aprende rápido Sofía Eso es el primer paso del abogado Si usted no sabe no hable hermano Bien Bien Sofía Vas a ser una gran abogada Pero ahora sí le podemos preguntar a Sebastián Preguntemosle a Sebastián a ver a ver qué llega Y Sebastián así Pues mira es salud pública Cada policía es lo mismo para todos Hola de nuevo Sofía Hola de nuevo Sofía ¿Cómo es la pregunta? ¿Es secuestro? ¿O algo malo? ¿O qué es lo que está mal ahí? O sea el taxista puede enfrentar algún tipo de cargo Porque pues la veja La muchacha murió por culpa de él Si es culpa de él No es culpa de él ¿Es secuestro? ¿No es secuestro? Así como dijo una colega Sí obvio Si es culpa del taxista ¿Es secuestro? Sí porque le está cortando la libertad a ella Le está impidiendo que su libre locomoción Su libre Sí, su libertad de movimiento ¿Cómo dijo? Locomoción Locomoción Hombre Hombre locomoción Archirivaldo No, eso está Hiperepopeya Hiperepopeya Pero ahora Sebastián ¿Qué le va a preguntar? Y anotad y sovia Esta chica le dice No le voy a pagar Y se baja del taxi ¿Ahí hay algún delito? Y se muere Sí, si ella no le paga Ahí hay un delito No ¿Por qué no Sebastián? No, porque cuando uno coge un taxi O cualquier servicio público Lo que hay es un contrato de por medio Un contrato de prestación de servicios Yo lo que estoy haciendo es incumplir un contrato Y eso no es delito Por eso te digo que es complicado Porque ¿Cómo haces? Para que el que no te quiere pagar Te pague No sé Es desesperante la situación Porque no te quiero pagar Imagínate si todos se pusieran de acuerdo Ahora A todos los que trabajan de un taxi Decir no te quiero pagar a nadie No sé No pago más Todos nos ponemos ¿Cuántas veces dijimos? Nos ponemos todos de acuerdo Y nos pagamos mal a Lu No pasa nunca ¿Viste? Cosas así Deberíamos hacer eso en este pueblo Claro No Te pone También que viene y te corta Pero eso otro Es como que ¿Qué hubiera sido lo correcto Sebastián? Si usted Fuera en ese taxi Que en este país Es muy probable Que una abogada como Sofía Termine en Uber No Sofía Vas a ser una gran abogada Sí Sofía Vas a ser una abogada Pero usted ¿Qué hubiera hecho entonces Sebastián? Si usted va en el taxi ¿Qué hubiera sido lo correcto? No, no sé No ¿Hay un taxista? De verdad Epa, epa, epa Hay un taxista Hay un taxista Pero esos sí están en el tercer piso Paela El que le pega O la luz en la cara Sí, pero mire Como que se entra Ahí está corriendo Julián Para algún lado Ya lo viajó Hay un taxista Y los ahorros de la vida Uy, pero dónde está Pero si el taxista Está en la 30 No, madre Van a pararlo Allá Y dice Ya, ya se lo paramos Ya leíste el micrófono El taxista contesta Yo por allá no voy Aquí estoy Aquí estoy Ahí está ¿Cómo se llama usted mi perro? Jonathan Jonathan, ¿así cuánto es taxista? 10 años Uy, el severo taxista El severo taxista Tengo para pagarle ¿Y usted qué ha hecho en esos casos? La verdad Uno le dice Que pa' qué cogen el servicio Si no tienen para pagarlo Gracias Pa' qué coge el servicio Si no tiene para pagar Pero he escuchado otros casos Donde el conductor Simplemente coge a puños al pasajero Simplemente 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 Llanamente Simplemente O sea, yo digo Por lo menos dígame Cuando se sube O sea, yo creo Que usted Si no tiene para pagar Y usted para por ahí En unos ocho taxis Alguno le dice Todavía Yo lo acerco Y se evita esto ¿No? Sí, es cierto Es cierto Es cierto Hay muchos que lo hacemos Muchas personas lo hacen Jonathan Es un bacán Ya, Jonathan Se ganó Se va a llevar Tres, cuatro personas De viaje Ahora después El show Es verdad Es verdad La fama de los taxistas Está mal Pero hay muchos que lo hacemos Uno lo hace Pero es que hay gente Ya muy abusiva Servicios de Veinte mil pesos Eso significa para uno Ahí sí ya toca Pegarle Bueno, gracias Jonathan Bueno, gracias Gracias Dejemos ahí Esa Un deportista paralímpico Y el man No tiene bracitos Es un man Sin bracitos ¿Y qué deporte hacía? Ciclismo Claro Gana, marica Primer lugar Asteroes Un aplauso Ya que él no puede No, aplauso no Ya que él no puede En vista que él no puede Están haciendo la premiación Le ponen su medalla Y le regalan Un reloj Madre Ciclismo de puta Un reloj de parte de Blue Radio Era Pero reloj Madre Un tizote Era, ¿no? ¿Cómo? Un tizote La marca del reloj Sofía me entiende Era un tizote Fue bonito Porque el man Se lo tomó con gracia Sí, el man se rió Y el man recibió Su reloj Y todo Gomelo Lo cogió así Y mostró su reloj A todo el mundo Así, todo creído Pero los otros competidores ¿Todos eran sin brazos? No, es que eso es lo que yo creo que falló Porque los otros Habían unos que sí tenían brazos Había unos, por ejemplo, que no tenían una pierna Y a esos le regalaron medias Imagínense O sea, si yo tengo una competencia Donde hay gente sin piernas Sin brazos Pues no doy nada Que se pongan esas extremidades O no O tenga el reloj ahí O sea, yo le entiendo Que si el patrocinador Les dio el reloj Todo bien Como tómelo Pues déle un reloj de pared Pero ¿cómo lo cuelga? ¿Ustedes dejaron algunos regalos En unas cajitas de Servi Entrega? Se los robaron Ay, tan lindos Todos disfrazados Todos uniformados Oiga, usted es un viejo verde Un cuadrito para nosotros Muy bonito, gracias Esto lo vamos a mandar a una fundación De unos niños Y este Un piñata Es usted Pómpala ahí Ustedes necesitan poco SMNM Mejor demore la vuelta Bueno, gracias por traerle esta piñata de pene Muchas gracias Nos la van a amar Es la fundación Dice de Ángel Oviedo Los Camilos Estos son tatuajes en piel sintética Estos están horribles Es el bracito del man Del paralímpico Dice, me demoré He aproximadamente 40 horas en hacerlos ¿Qué son unos? Shhh ¿Qué? Re elegante Vea eso A la verdad Y son tatuajes Y está una chisba Gracias Qué bueno Oiga, está muy rochano Arroba Ángel Oviedo Ángel Oviedo O Ángel Oviedo Oiga, esto está elegante ¿Y esta piel de dónde sale? Mejor no preguntes Esto es para una fundación de niñitos Ah, verdad ¿Y por qué lo va a abrir? Porque yo soy un niñito Va a ser muy triste Cuando el niño reciba esto tan chévere Y el otro reciba así Y el otro reciba un pene gigante Va a ser horrible Una pistola Y un rompecabezas Ok Ay, pues puta Un rompecabezas solamente Vea, aquí nos enviaron un cuadrito Muy bonito Muchas gracias Un calendario de Fox News Uy, que es todo esto Un peluche Un cuaderno de Fox News Se lo cambio por un cuaderno Gracias Vea, hay balones También Se lo cambio por este peluche Gracias Uy, la estoy haciendo Un carrito control remoto con pilas Qué chimba cuando la gente piensa y trae pilas Muy bien Póngase las pilas ni perro Una botellita de tequila Pa' los niños ¿Verdad? Pa' los niños Vea, se verán chanclitas de tiburón Son pa' los niños, mi padre Ustedes están No, pa' niños de qué, 44, 45 Ni a mí me quiere Son tres niños Ahí caben tres niños, piro El último El último y ya Este Este fue Pa' irnos Ya pa' irnos Vea una carta Y plastifica Armar Vea, con todo el cariño queremos presentar estos chocolates Que los hacemos para arreglar la vida de las personas Sobre todo para gente Este sí se lo voy a dejar a los niños ¿Qué pasó con un chocolate? El último y ya el último Silla dos en uno Silla dos en uno Vea, tiene Módulo eléctrico con vibración Uy, pero es Pa' niños garosos Pa' niñas con síndrome No, mentira Módulo eléctrico con vibración Funda lavable y removible Dos divertidos juguetes Y cinturón de seguridad Y es de cero a doce meses No, de verdad Muchas gracias por los regalos Por a los nosotros Los que son para nosotros Gracias Los que son para una fundación Los vamos a dejar por ahí Pa' que alguien los recuerda No, mentira No, se los vamos a dar No, se los vamos a entregar A una fundación de niños Pues para que tengan todos sus jugueticos Vamos a abrir todos los regalos Muchas gracias por estar acá Qué chimba De verdad Estamos muy contentos De haber hecho Este show Ay, pero una cosa Antes de acabar A los que hablaron Por favor no se vayan ahorita Los vamos a matar No, se van a acercar A firmarles un re-list Para que puedan aparecer En el video Y luego no hayan problemas legales Sofía, un re-list ¿Cómo te explico? No diga eso Que después no lo firma Y queremos anunciar algo 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 No, vean No, vean No, vean Vean que ya No, nos vamos a besar Es un beso sintético Eso es porque hubo un capítulo Que se les agarró Sí, yo leo los comentarios Gente Ustedes dejen cosas ahí Que me voy enterando ahí No va a salir La otra semana No hay capítulo Porque nos vamos para Australia Y cuando edite eso Van a salir En desorden Pero van a ir saliendo ahí Para que no se preocupen Pero el anuncio Que tengo muy importante Es que vea que hay una gente Que estuvo trabajando Todo este año Desde enero Muy fuertemente Para sacar un juego De celular De nosotros Ya está el juego Y cuando salga este capítulo Se va a publicar Es un juego de celular De esos divertidos De celular De tin, tin, tin Tenemos un trailer Será que se puede mostrar Aquí en la pantalla Para que lo vean Para que se animen Y para que cuando salga el capítulo Lo descarguen Ahí está Es topeye el juego Yo me imaginé Severo juego San Andreas Yo me imaginé San Andreas es 12 Está lindo Juegazo 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 De los juegos buenos Que he visto Ese es Mira Ahí está Si quieren Es un juego Para divertirse Y por cada juego Que descarguen Vamos a regalarle A un niño Una entrada A Expovinos El juego es gratis Para que lo descarguen Para que jueguen Cuando salga el capítulo Dejaremos el link En la descripción Para que lo descarguen Gratis Gracias Derta Por que Estamos muy emocionados Por esto Trabajamos mucho Para ustedes Para que tuvieran Un día chimbado Y para que veran Las sorpresas Que hubieron Los videos Gracias Muchas gracias Por venir Esperamos que No haya pasado Muy chimba Gracias por Estar acá Por acompañarnos A hacer historia Porque lo que acabamos De hacer es algo histórico En la comedia No lo hubiéramos podido hacer Sin todos ustedes Así que muchas Muchas gracias De verdad Y lo vamos a repetir Lo vamos a hacer otra vez Y nada amigos Esto fue todo Por un capítulo más De Fox News Cha 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 Tem. Muy bueno Que bueno Que bueno Está bueno Si 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 Está bueno Está bueno Lo llenaron de gente Si Lo llenaron de gente Y perros criollos También tienen Un B haulista de arena Perros criollos hicieron Macarena En Medellín Que también es un Como es Es ¿Teatro o una Estadía? Era No sé No sé Pero es así Más o menos La misma capacidad Podemos reaccionar Si Vamos a reaccionar eso, va a ser que estamos haciendo uno y uno hoy tocaba Fact News pero que loco, porque si bien por ahí la otra vez nosotros nos sorprendimos cuando vimos Perros Criollos y dijimos y vimos el de que estaban en New Jersey o por ahí estaban en Estados Unidos, dijimos mirad la gente que lo ve y por ahí dijimos como que era una sorpresa así y muchos comentarios dejaron como no pero Perros Criollos ya es muy conocido de antes ya sabemos que es conocido de antes por ahí no reaccionamos a tantas cosas pero vemos para reaccionar un montón de cosas, pero a lo que vamos nosotros y lo que vamos incluso hasta con ellos que probablemente también deben tener su trayectoria es que en cada proyecto o sea, más allá de lo conocido que sea yo creo que en cada proyecto es loco ver como desde chiquitito crece más allá de cada uno en particular lo que haya logrado cada uno porque si no, todos los proyectos de todos serían geniales todos y todos llenarían el Macarena llenarían el Movistar Arena todos llenarían todo y no pasa con todos claro, y no pasa con todo entonces como que es debe ser loco eso ahí está bueno, estamos estos locos sí, sí, sí así que tenemos más para reaccionar hay un montón de todo para reaccionar pero ya le vamos enganchando a ellos la la esencia de esto que estamos viendo ¿viste? que por ahí al principio los primeros capítulos eran medio chocantes la cuestión pero ya vamos entendiendo esto de digamos de que son noticias y que son como son así y que ellos tienen que hacer un poco de humor de eso y es para pasar el rato también ¿viste? no, no, tampoco para espantarse pero es como que vas, viste así, es así yo ahora lo tomo así como para pasar el rato así y divertirse como si divierten ellos haciéndolo sí ellos dos son muy graciosos sí como que a mí lo que más gracia me da cuando ellos empiezan a interactuar entre ellos eso me parece no sé, lo más copado pero bueno amigos si les gustó el video pónganle me gusta compartan suscríbanse por favor así nos ayudan a crecer en el canal y como es que voy para arriba en la novela dice voy para arriba es más fácil decir voy para arriba pero como somos nosotros vamos para arriba vamos para arriba yo quiero adelantar unos capítulos en la tele de atrás ahí aparecen las novelas colombianas vamos a ver vamos a ver así que bueno amigos adiós nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.